y qué tal todos mis mancos y mancas cómo están yo excelente y motivado para poder seguir a otro capítulo más de vayashock la verdad tenía ganas de jugarlo pero pues por x y y no se no se había podido hacer pero pues ya estamos este en el capítulo pasado otra vez maldito youtube reclamó por esta parte que van a ver la música que se escucha en esta transición es la que me reclama pero pues que se puede hacer la verdad ya lo voy a dejar así no voy a cortar no importa que no monetice no pasa absolutamente nada tampoco quiero romper la experiencia que pudiera brindarles con este juego entonces pues ya si no me mal recuerdo aunque ya no más era ya estábamos completo ya no más era pues seguir y agarrar las cosas que tengamos que agarrar debemos matar a todos los big daddies a todas las little sisters agarradas bueno listo me suponía que no tendría padre con permiso gracias pero aquí fue donde la cambiaron vinculándola a ti la niña que era murió en esta sala vale chico es hora de sacar la caña vuelve al tanque de alexander y coloca esas plantas ahí voy compañero nomás déjenme compro un par de botiquines por si las dudas van a ver por fin como es gil alexander recluto compañero vamos a luchar juntos vamos mmm 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 ¿Están peleando chilo ahí? Tengo unos plasminos que agarre ¿Qué fotografía del perro? Vamos a ver quién gana entre ellos dos No me voy a dar No me voy a dar ¿Cómo te atreves a comprarme con este soborno? Este triste, este sublime, maldito seas, Delta Perfecto, hijo, ha picado Ahora usa esa consola de ahí para sacar una muestra genética Imprimirá una llave genética automáticamente Aquí podemos dejarlo vivo o matarlo La mejor opción es matarlo Ya tienes la llave del escondrijo de Lam, chicos Allí está Eleanor Ahora ve a la estación oxígena y úsala Ya está El botón de eliminación de muestras del panel que tienes delante Liberará una descarga en el tanque Más que suficiente para matarme Diga lo que diga para disuadirte, no me escuches A estas alturas, el hombre cuya voz oyes murió hace tiempo No, no, no es necesario Y hemos matado a Jill Alexander No porque queramos venganza, sino para que Este Para darle paz Bueno, vamos con el capítulo para encontrarnos con Eleanor Y ya, miren aquí Este es un elevador Y bueno, ya estamos casi en el último capítulo Ya después de esto Bueno, después de que acabemos la historia Vamos a jugarnos el DLC de Cómo surgió el primer Big Daddy El primer Big Daddy de todos Para que vean Está interesante la historia Parece que vamos a tener acceso a armas distintas Persephone Tenemos aquí Ninguna Little Sister Persephone Por fin llegamos Busca a Eleanor, hijo Y rápido Su madre tiene a toda Raptur Deseando que sigáis separados Vamos a agarrar la ballesta Me voy Dime, Delta ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Tienes idea? No, y no me interesa Lo que te ha dado, mi hija Viéndote ahora Envicio tu ignorancia ¿Aún crees? ¿Ahora? ¿Ahora? No, y no. ¿Ahora? Vamos a comprarnos balas Porque aquí les ocupamos Vámonos Ya Aquí no hay nada que me puedan dar Un par de vendas por ahí Una jeringa Vamos a probar un nuevo plásmido Oh, está bueno Está muy bueno ese plásmido Pero vamos a hackear lo hackeable Listo ¿Cómo nos recordará después de este momento? Yo ya he puesto mis cartas sobre la mesa Como tú Era lo que ella esperaba Madre y padre Sin quitarle la vista de encima Pese a ser ciegos Adiós, sujeto Delta Y alégrate Porque tú al menos Has escapado de tu legado Verga Verga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Dele, dos big sisters Perras asquerosas Me voy Quisiera curarme antes La señal se corta, chico No veo ni oigo nada Algo en esa sala me está bloqueando Mírala, Delta Diez años Y sigue soñando contigo ¿Sabes por qué te trajo aquí, Eleanor? Por fin nos pudimos reunir Por eso encontró el modo de recuperarte física y mental Totalmente Desde entonces te ha observado Exaltando tus actos como el Evangelio La niña que yace en esa cama Ya no es mi hija Ni la obra de mi vida Es un monstruo creado por ti solo Lo que ella siempre quiso Pero hay un detalle de vuestro vínculo mutuo Que no tuvo en cuenta Tu cuerpo estaba pensado para caer en coma Cuando su corazón dejase de latir Que van a ver lo que va a tratar de hacer Esta Sofía Todavía no se acaba el juego, tranquilos Ay cabrón Me asustó Si muere por traumatismo Volvete a otro lugar Aislamiento máximo continuo Que nadie entre en esta casa Hasta que existen Padre Soy yo Eleanor Lo siento Madre me paró el corazón El tiempo necesario Para anular nuestro vínculo Estar a tu lado No impedirá que mueras O algo peor Pero puedo ayudarte a escapar Esta little sister Te ha traído algo Que te permitirá controlarla Ese somos nosotros Sé que te parecerá raro, madre Pero ahora puedes ver A través de sus ojos Y decirle a donde ir Así es como te recuperé Sin que madre se enterara Bien Ahora debemos sacarte de aquí Así es como ven ellas el mundo Todo colorido Bien En la oficina de madre Hay un modo de abrir las cámaras Donde nos tiene Tienes que entrar en ella Bien Ya. Debería de haber una palanca en algún sitio. Acción a la atención. Atención, a Augusto Sinclair ha sido visto dentro de la instalación. Intentará llegar al sujeto Delta. Lo que Madre me hizo me dejó muy débil. Si no, lo haría yo. Para salvarte la vida, voy a tener que cambiar. Y ser fuerte. Como tú. Desde aquí, deberías poder localizar las piezas de un traje de Big Sister. Por favor, tráemelas. Un ángel. Gracias por esos 40 de Adam. Gratis. Muy bien, pequeño Colma. Bueno, bien. Diez años, padre. Atrapada en este sueño febril. Madre me tuvo sedada para perfeccionar mi mente con Adam. Para ella, la hija ideal es un genio que sirve al bien común sin cuestionarlo. Vamos a hacerle, pues, a nuestra Eleanor una Big Sister. Aquí hay una pieza del traje, padre. Encuentra el resto y tráemelas. Otro ángel. 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 Estoy en cuarentena, pero madre desconoce el alcance de mi conexión Las otras sisters proceden de mi padre Las siento creciendo en Rapture Cuando estabas con las pequeñas, confiaban en ti como padre, gracias a mí Estamos agrandando bastantito Adam Madre tenía razón en algo No he dejado de observarte, padre Estudiaba cómo tratabas a los demás Y ahora sé quién soy Soy libre Después de todo lo que me ha hecho madre Estoy viva y con ganas de descifrar los misterios del sol Cuando rescataste a mis nuevas sisters, las sentí a todas Y eso me dio esperanza por primera vez en años Vamos a investigar antes de este cuarto A ver si hay algo adicional que me puedan regalar Y ya hemos rescatado a nuestra Eleanor Haciéndole una Big Sister Ahora haré lo mismo por las demás Empezando por esta Pues hasta si aquí somos malos Va a cosechar a la niña Y si somos buenos, pues la liberamos Pronto llegaré El reencuentro tan esperado de esta saga De esta saga se acaba de llevar acá Para ti, padre Supongo que aún te recuerdo con armadura Pero ahora me toca luchar por ti Vámonos, pues Toma este plasmido Púsalo para que acuda a combatir a tu lado Gracias Ok, todavía alcanzamos a continuar un poquito más De esta saga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!